¡Hey banda! ¿Cómo están? Les habla su amigo Leon Cillo. Bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión nos encontramos aquí porque ya contamos con imágenes en Ultra HD de lo que es la nueva EscupeTuercas 250. La nueva Speedfire 250, una motocicleta que Itálica todavía no hace el lanzamiento oficial, pero nosotros ya nos adelantamos gracias a la red de espías que tenemos distribuidos. Más de 240 mil conforman esta comunidad y un saludo para el espía alfa, que no puedo decir su nombre. Él quiere permanecer anónimo, así que bueno, ahí las tenemos estas imágenes. Me las mandó, dijo, ¿sabes qué? No me quiero meter en broncas, cualquier cosa. Así que bueno, pues vamos a platicar acerca de esta motocicleta. Ya en el video anterior platicamos un poco, pero hoy la tenemos en alta definición. Váyanla viendo, le voy dando poco a poquito para que la puedan gozar, la puedan disfrutar. Es que la moto se ve muy bonita. Ya le había dicho, esta motocicleta tiene un tanque que me recuerda mucho a el segmento de las motos Moto Guzzi, la V7, la V7, lo ubican, bueno, el tanque se parece mucho y en la versión primera de 200 centímetros cúbicos, el tanque era de color esmeralda, o sea, verde. Pero en esta ocasión utilizan ya el, como la combinación de colores que precisamente, Moto Guzzi en una edición de la V7 sacó con esta combinación en gris plomo o algo así. Es como una especie de gris ahí, medio plateado con brillitos, una pequeña franja en color rojo y negro. Es muy, muy elegante. De hecho, podemos ver la influencia de Moto Guzzi hasta en las masas. Ahí está. Porque en la versión Moto Guzzi también la motocicleta trae estos colores, trae esta combinación gráfica y también las masas son de color rojo, cosa que a mí no me gusta. Hubiera estado bien que dejaran las masas en color negro, déjenlas en paz, pero no, las pusieron en color rojo y bueno. Tenemos también, al parecer, un nuevo sillín. Este sillín se ve más amplio, se ve más ancho. No se alcanza a ver el dibujo porque todavía está ahí la bolsa de plástico cubriendo. Y tenemos ahí el manual, vean. Ahí está el manual, las llaves o no sé qué más pueda venir ahí. Vemos que el tanque trae este protector que es para que con el fajo, con la hebilla del fajo, con el cierre, no vayas a rayar esa zona de la motocicleta al momento de subir, al momento de bajar, al momento de inclinar tu cuerpo hacia adelante para adquirir una postura más racing, al momento de romper la barrera del sonido con el top speed de esta Speedfire 250. La escupe tuerca se ha transformado en la escupe fuego con gastritis. También podemos ver que ya tiene un cargador puerto USB y que también parece como un extractor de jugo. Así, no sé por qué tiene una tapa naranja, se pasaron de lanza con eso. Hay que pintársela o algo porque el naranja, qué onda, ¿no? Vean el manillar. El manillar es completamente recto y también lo que podemos ver acá es que cuenta con un ventilador. Ah, no, es la caja de atrás. Lo que podemos ver aquí es que cuenta con estos cubre polvos. Ahí está. Y bueno, el escape es de megáfono. Parece ser el mismo. Otra cosa diferente son los rines. Y así va a ser los neumáticos. Pues los rines. Estos son rines como de carro de cholos, ¿no? De Lord Raider. Así que tienen como 80 mil rayos. Así. Vamos a verla de frente. Esta moto es una motocicleta que, pues, es pigadita, ¿no? Es una motocicleta que no se ve robusta. Es una moto que se ve delgadita, pero se ve bonita. Y la verdad que la combinación de colores que eligieron me parece muy bien. Vean las direccionales. Las direccionales son de bala. Son de foquitos, halógeno. Se funden y cuestan tres pesos la refacción. El faro. Vemos que este faro no creo que sea LED. No creo que sea LED, pero tiene aquí un contorno, un aro. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ahí está. O sea, tiene aquí un aro, un aro que, no sé, me parece que el otro faro de la versión 200 centímetros cúbicos no tiene. Deja en los comentarios si lo tiene o no lo tiene. Y este plástico aquí, también extraño para que puedas ahí amarrar tu pañuelo, ¿no? Tu paleacate. Y vamos a ver qué más tenemos por acá. No me encanta el sillín. El sillín tiene como de esas formas de baguette, ¿no? De pan francés. Así que como demasiado alargado y boludo en la parte de aquí. No tiene como bien definido lo que sería la zona del loop. Pero bueno, ahí está. Se podría modificar. No es caro modificar y poner uno que sea más bonito, más estético. Incluso podría estar en un color que más te guste a ti, ¿no? De hecho, estaría muy bien poner uno en color negro. Imagínense ese sillín. La moto casi prácticamente toda negra con algunos detalles rojos y este color gris que me encanta. Se vería muy bien. Vean el salpicadero trasero. Me gusta. Se ve bien. Va muy de acuerdo con el segmento de esta motocicleta. Que le estarían diciendo muchos Café Racer. Y que muy probablemente Itálica la va a poner ahí en su segmento de Café Racer. Y me van a decir, Leóncillo, se nota que tú no sabes nada de motocicletas. Se nota tu ignorancia por decir que esta moto es Café Racer. Yo no digo que es Café Racer. Itálica la pone en el segmento de Café Racer. Así como el segmento de Chopper. Que es Cruiser. Pero ellos le ponen Chopper. Entonces yo digo, pues está en el segmento Chopper. Aunque yo sé que son Cruiser. Enójen conmigo. Enójense con ellos que así le ponen en sus páginas. Entonces, vean. El manillar muy recto. No me gusta que se ve. Creo que se ve como de sobremedida. O sea, se ve como que va a ser así. Y excede demasiado, demasiado las dimensiones del tanque. Y eso hace que la moto se vea todavía más angosta. Pero, pues vean. Hay muchísimo, pero muchísimo espacio para poderle cortar. De hecho, yo le cortaría hasta aquí más o menos. Unos tal vez tres pulgadas de cada lado. Para que el manillar quede igual recto. Pero más estrecho, por así decirlo. Eso te va a ayudar en filtrar mejor. En dar mejores vueltas. Y también te va a ayudar a que la moto se vea más robusta. El tablero. Vemos que es un tablero analógico. Parece que es lo mismo que el que tenía anteriormente. Vemos del motor. El motor aún es un misterio. Todavía no sabemos exactamente qué motor va a ser. Con cuántas velocidades. Va a ser uno de 250 centímetros cúbicos. Eso es seguro. Porque ahí dice 250. Lo que no sabemos es si va a traer 6 velocidades o 5 velocidades. Yo creo que va a traer 5 velocidades. Porque ya en sexta estaría canibaleándose un poco. Con su hermana la Blackbeard. La Pájaro Negro 250. Que es, por así decirlo. En el segmento que ellos llaman Cafe Racer. Pero pues el segmento neorretro que tiene Itálica. Sería pues como la insignia. La moto con barras invertidas. Faro LED. Motor de 19 caballos de fuerza. Y todo eso. Entonces cuesta 10 mil pesos más que esta. Así que no creo que metan ese motor. No va a ser ese motor. Pero si va a ser uno de 250 centímetros cúbicos. Pues vean, tiene su palanca y de... No tiene palanca de encendido. Sí, no, no tiene. Tiene únicamente encendido electrónico. Lo que me pone a pensar. Que no va a ser un motor de las motos que tiene de trabajo. Por ejemplo, la FT250 TS. Trae encendido de patada. Entonces ese motor no es. Podría ser el de la 250Z. Que es un motor Lonsing 223 centímetros cúbicos de pasada generación. Que no trae patada. Trae encendido nada más así electrónico. Y que entrega 17 caballos de fuerza. 5 velocidades. Porque el de nueva generación ya trae un radiador de aceite. Que bueno, podría omitirse. Pero son 6 velocidades y se ve el motor más grande. Así que el cárter pues sea diferente. No lo sé Rick. Dejen en los comentarios ustedes. ¿Qué opinan acerca del motor? ¿Cuál motor es el que va a traer? Digo, no hay tanta diferencia. Cualquiera de las dos versiones. Ya sea el de la 250Z. O el de la 250SZ. Que es la versión anterior. Ya sea con 5 velocidades. O con 6 velocidades. El motor andaba en los 17.5 caballos de fuerza. O sea, nada más la diferencia es. Pues la quinta o sexta velocidad. Pero bueno, como siempre. Mi opinión importa una mierda. Dejen en los comentarios. ¿Qué opinas acerca del nuevo look? De la nueva potencia. Porque tiene más poder. Que la versión anterior. En 200 centímetros cúbicos. La escupe tuercas 250. Que ya hasta próximo. Ahora sí ya hay tal y que decir. Oficialmente ya está a la venta. Ahorita nada más están llegando. Las están acomodando. Las están armando. Para que en cuanto den el banderazo de salida. Empiecen a venderse. Así que. Bueno, dejen en los comentarios. A ti ¿Qué te parece? El precio. Quedamos que andaban los 37 mil. 38 mil pesos. Un precio pues muy de acuerdo. A los estándares de ahorita. Así que. Pues ya nada. Suscríbete al canal. Que es completamente gratis. Yo espero que te hayas informado. Te hayas divertido. Lánzate a mi otro canal. El Leoncillo. Así nada más. Estamos con unos podcasts. Bastante polémicos. Y también tenemos uno de exploración. En donde bueno. Yo salgo a acampar. Y les enseño. Cómo soy Bear Grylls. Ese se llama. Explorando el mundo. Así que. Bueno. Se los espero. Dejo los links. Ahí en un comentario. Abajo. Y ya nada. Cambio fuera.